Buenas tardes Y por favor la mala vez La mala vez Amor Bueno la buena La buena La buena La buena La buena Lo que tal No La gente tiene una menuda de precio Y a 50 No sé que la le den más fácil Sin compromiso, pero es la A la orden Cuando te las quites Mira la Barbie Ah, qué falla Superalo 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 Superalo